La canción va dedicada para todas esas manabas, para todas esas manabas que ya saben. Y dice, mami tú me convences, cuando estás más sola me pides que te beses, eso a mí me enloquece, cuando tú lo mamás la paloma me creces. Mami tú me convences, cuando tú lo mamás la paloma me creces, eso a mí me enloquece, cuando tú lo mamás la paloma me creces. Me encanta tu vozota, cuando estás en cuatro se te ve una tapota, el que come callado otra vez me toca, yo quiero una manaba que esté bien ricota. Mami tú me convences, cuando estás más sola me pides que te beses, eso a mí me enloquece, cuando tú lo mamás la paloma me creces. Mami tú me convences, cuando estás más sola me pides que te beses, eso a mí me enloquece, cuando tú lo mamás la paloma me creces. Dijo y se vaya. Me encanta tu vozota, cuando estás en cuatro se te ve una tapota, el que come callado otra vez me toca, yo quiero una manaba que esté bien ricota.